Es pasión, amor, desesperación, no lo sé, solo quisiera plasmar con palabras o letras esto que siento y que inundan mi alma, tus caricias, mis desengaños, tus sonrisas que iluminan, es una sensación que extraño y no sé si podré vivir así, sin ti Todos ustedes, bajo el control de la Maxiteca, Villa Nueva Ti amo Ti amo Mi cuerpo tiene Mi corazón dice que te necesita Está roto y que no puedes respirar Aquí lo tienes Sentado en la esquina del alma Agonizando y mirando arriba Y entre mi conciencia Buscando explicación lógica su desconsuelo La lógica ya no existe En la noche de Ibiza Música Locura Las ganas de gozar Margarita Margarita en Ibiza Señorita en Ibiza Noche loca en Ibiza El verano en Ibiza Italiano en Ibiza Madrugada en Ibiza Gente loca en Ibiza Discoteca en Ibiza Discoteca en Ibiza Discoteca en Ibiza DJ Manuel Murillo. DJ Manuel Murillo. DJ Manuel Murillo. DJ Manuel Murillo. ¡Suscríbete al canal! 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 MUY FA, EN GRANDE Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!